Hola Trani, soy Marte Rex y están invitados a celebrar conmigo mi cumpleaños número 28 en un gran fiestón de pelucas en el tugurio favorito de todos nosotros que es el Marrakech 2.0 Escoge tu mejor peluca y si nunca has usado peluca pues esta es una ocasión genial para debutar Además de Power Pop Gaze vamos a subirnos al escenario a hacer un performance muy padre y en algún momento organizaré un desfile de pelucas para que todos nos subamos a bailar una canción y las pelucas que les aplauda más la gente les voy a dar unos lentes, unos guantes, collares, cosas que yo he hecho pueden ser tuyas si usas la mejor peluca y si bailas muy padre Bueno pues espero verte este sábado 16 de abril en Marrakech 2.0 a las 9 de la noche Y pues para aprovechar esta ocasión, para que no sea un video de solo un comercial voy a hacer el tag de Instagram al que me taggearon mis amigos colombianos de VideosQ Empecemos Pues tengo Instagram desde el 5 de mayo del 2013 pero la verdad es que llevo muchos años sin usarlo y apenas lo rescaté La primera foto que publiqué es de una comida que hice, aprendí a hacer tinga porque ya me enseñó Pasé mucho tiempo sin usarlo porque pues no sé, como que esas redes sociales son más de chavitos Hasta hace poco me dieron ganas de usar mi Instagram y pues hice el tag de las cosas favoritas que hay en mi cuarto Y creo que con ese tag que inventé respondo a la pregunta de tres fotos muy especiales Son cosas especiales como el peluche más antiguo y más favorito que tengo El costal que pesa como 10 kilos con manuscritos de mi novela porque que sintetiza todo el proceso de varios años Ahí está porque siempre fui escribiendo en cualquier papelito, libreta, un cartón Así como una pintura que hice de mi perro que se perdió La última persona que me dio like fue Wizard, mi amigo naricita de moño Y la última persona que me comentó fue Adri Love Está desde el inicio de mi canal y pues la quiero mucho Me puso felicidades en la foto de la comida que hizo mi hermana en mi cumpleaños Que estuvo muy buena Mi foto de perfil es una que me tomó mi amiga Vanessa Nieves en una sesión Que ella siempre me ha tomado en las sesiones de cuando estaba más fuerte y así Hasta hace tiempo podría decir que mi peor foto es donde estaba vestido de Amy Winehouse Porque pues como que a todos les da pena así de Ay, usa peluca así, ay, qué pena Ay, estaba vestido de mujer, jaja Pero como que cuando empiezas a vestirte, caracterizarte Haces un poco de drag y personajes Como que vas perdiendo la pena y descubres que es una expresión artística Y ya no le ves como el tabú de que te sientes mujer y por eso te vistes de mujer Como que vas trascendiendo todo eso y pues ahora ya no diría que es una foto culposa Mi foto con más likes es esta, quién sabe por qué, si es algo con cara de menso Y pues ahora solo quiero taggear a los de Vanity Vlogs Y en especial a Andy Colors en su canal Los quiero mucho, espero verlos en mi fiesta Y nos vemos, suscríbete si no lo has hecho, dame un like y todo eso